Hablando de tamales, la creatividad de los mexicanos en muchos sentidos pues no tiene límites. ¿Usted ha probado el helado de tamal? Bueno, si no, aquí se lo presento. El ingenio del mexiquense no para. En esta festividad del Día de la Candelaria, artesanos crearon un helado de tamal, el cual ha sido bien recibido por los clientes. De hecho, ese es el punto que nosotros quisimos hacer, o sea, es ponerlo en la hoja. Obviamente también les decimos a los clientes, lleva como encima un poco de pasas y toda la gente pues empieza a decir, te digo, regresan por el tamal y les gusta muchísimo, muchísimo y más que nada pues se quedan encantados porque pues va a ser bien su hoja de tamal. Este helado de color rosa y servido sobre una hoja de tamal es decorado con pasas en su punta. El proceso de creación no fue sencillo, tuvieron que hacer varios experimentos hasta lograr una consistencia perfecta que tuviera el sabor del platillo prehispánico y a su vez la frescura para aliviar el calor. Pues ya se hicieron las pruebas respectivas para llevar a cabo la mezcla, ¿no? Porque igual no fue de, ah, quiero hacer el helado de tamal y ya está para mañana, ¿no? Sino toda la preparación y eso sí se llevó un buen rato en nuestra área de publicación que también está aquí en Toluca, ¿no? ¿Por cuánto tiempo fue esa pérdida de experimentación? Fueron cerca de dos semanas y media experimentando todos los días para que nos quedara la mezcla ideal, ¿no? Porque si la misma textura del tamal te la debe de dar el helado o muy cercano, pero que sea consistente. Este ejercicio de emprendimiento mexicano nace con la intención de dar un producto distinto a la gente y a su vez mantener vivas las tradiciones. Esta heladería está ubicada en el municipio de Toluca. Cuenta con más de 60 sabores disponibles entre helados y paletas. El sabor estará disponible solo durante febrero y esperan que más gente conozca su creación. Con la edición de Alejandro Molina, imágenes de Ricardo Cerda, Mario Rodríguez, Noticieros Televisa. Pues, ¿qué le parece sin duda una excelente opción para degustar este helado de tamal? Vamos ahora con...